Estás escuchando Hablemos de Economía Social El lunes a las 8 de la noche y el sábado a las 4 de la tarde Hablemos de Economía Social El siguiente es un reportaje que nos hizo la radio de frecuencia modulada FM Potencia de Trelew unos días antes del evento que nos permite comparar hoy, pasado el evento los resultados comparados entre las expectativas y los logros de una modalidad nueva como los picnic de trabajo, pensados, en forma medio presencial y medio virtual Una combinación que esperamos tenga gran impacto basados en la fuerza de la combinación entre la utilización de medios tradicionales y los nuevos medios virtuales en las redes 2.0 Es importante que se tenga en cuenta, que este evento no es algo usual no empieza y termina al otro día Dura, 8 meses Se construye día a día, durante 8 meses Arranca el 23 de septiembre y termina, en mayo del año que viene Escuchen lo que se dijo, y vean hoy en el blog Los resultados, más de 2.500 visitantes se suman en la red de redes a los dirigentes que durante 3 días asistieron al encuentro hablaron, contaron sus ideas y se anotaron para participar de la construcción de todo lo que viene de ahora en más Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de Responsabilidad Social Este ciclo que ya van a ser dos meses, que estamos poniendo al aire todos los jueves dentro del programa Marti Ascen, de la Universidad de Ciencias Económicas de la Universidad de la Patagonia, San Juan Bosco Sede Trelew y en esta tarde tenemos como invitados al señor Raúl Alezanco Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un saludo para toda tu audiencia Bueno, gracias, gracias Tenemos muchas cosas para conversar porque se viene un encuentro dentro de pocos días Tercer encuentro de Economía Social, Raúl ¿Cómo es esto? Sí, exactamente Es el tercero justamente porque ya tuvimos dos seminarios con talleres en el 2005 y en el 2006 muy interesantes que marcaron un poquito la idea de darle continuidad a estos encuentros pero no tan pegados un año al otro, sino cada tres o cuatro años para poder monitorear el desarrollo y el progreso de seminario en seminario Qué bueno, qué importante Así que ya tienen otras experiencias positivas Sí, en realidad los anteriores seminarios y encuentros y el plenario del 2007 de la Red de Economía Social Solidaria en toda la Patagonia fue sumamente exitoso porque hubo un antes y un después, ¿no? Una bisagra que nos hizo comprender que teníamos que... estábamos muy lejos del ideal de capacitación en economía social de lo que nosotros pensábamos que estábamos pensábamos que leyendo un estatuto de una cooperativa ya sabíamos de economía social y entonces eso nos animó en el 2004 y 2005 a profundizar en Internet y ahí entramos en el mundo de Internet y no pudimos salir nunca más Ah, qué bien Bueno, en esta ocasión, ¿quiénes organizan el encuentro? En este momento por idea de la Universidad Nacional Patagonia San Juan Bosco a través de sus sedes entre leo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales que nos hizo el convite para organizar porque nosotros estábamos un poquito quedados ya veníamos medio castigados con los eventos porque lleva trabajo, lleva un trabajo armado pero la idea de la Universidad de integrarse mucho más con todas las organizaciones civiles y constituir, fortalecer, mejor dicho, el tejido empieza a tejerse esta idea en un programa que mucho tiene que ver con quien me acompaña hoy acá que es Milagros y Barbia del programa de fortalecimiento institucional Bueno, vamos a saludarla ya que está no va a hablar porque no quiere hablar Bueno, Milagros con todo su equipo de trabajo que es muy interesante hizo un taller de fortalecimiento donde nos volvimos a reencontrar o sea, creó ese espacio y creó otra vez la necesidad de de dar un paso más y este y el año 2012 el año que viene fue decretado por las Naciones Unidas como el año internacional del cooperativo era una oportunidad única que tenía la ciudad de Trelew de, voy a hablar en criollo de primerearle a la UBA a la Universidad General Sarmiento la posibilidad de tener una sede importante dentro del marco internacional del asociativismo de la economía social del cooperativismo y dijimos, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo para Trelew y bueno, así estamos que el 23 el viernes 23 el 24 y el 25 nos autoconvocamos todas las organizaciones de Trelew para construir esta realidad que se va a terminar en mayo del año que viene bárbaro ¿vienen disertantes de afuera o es toda gente de Trelew? el primer módulo es local inclusive ni siquiera comarcal va a ser comarcal porque como siempre dejamos agujeros y puertas abiertas y ya sé que vienen de Esquel vienen de Madrid porque nosotros somos una familia los que estamos trabajando en las organizaciones somos todos conocidos amigos así que cuando uno pone el asador todo viene agasado está muy bien esa es la verdad vamos a continuar con la conversación me estaban contando ustedes fuera del aire que hubo gente que por este problema de la ceniza no pudo venir para este encuentro o fue suspendiendo y cómo manejaron ustedes la situación sí, antes terminaré de responder la otra parte porque la universidad nos pidió eso y los organizadores lo que tomaron la aposta fue Indepat que es una asociación civil de investigación y desarrollo de Patagonia formada por profesionales de la facultad y que tiene también un amplio criterio de género o sea trabaja mucho sobre el aspecto de la mujer y el desarrollo de la mujer en la sociedad y la red radar que es la que yo coordino que somos microemprendedores ex desempleados microemprendedores ahora con orgullo y este bueno la idea me decías ahora que como en principio te digo que casi emocionado te diría de que no van a venir muchos de los disertantes de afuera no porque el avión no baje porque algunos de ellos querían venir por Don Otto en micro pero es imposible hacerlos viajar 18 horas con las agendas que tienen hacerle perder dos días de viaje que no es justo que no nos cobren y que este y que vengan y además se dio otra circunstancia real que cuando empezamos a trabajar este tema con los distintos actores que están en la sociedad empezaron a aparecer equivalentes o reemplazantes locales de envergadura que tenían muchas cosas o sea casi te podría bautizar este tema con la gente tiene mucho para contar acá hace falta mucho más visibilidad posicionamiento y comunicación en nuestras diligencias locales para mostrar todo lo bueno que estamos haciendo a nivel de universidades a nivel de estado a nivel de como es este de fundaciones y de organizaciones porque realmente hay mucha gente haciendo un trabajo como vos decías de esta chica de perfil bajo hay mucha gente haciendo cosas muy importantes muy importantes que no son tapas de diario porque no vende más lamentablemente otras cosas de todas maneras igual te voy a decir por ejemplo un investigador muy conocido que da conferencias es viceministro de desarrollo de la nación fiero Daniel Arroyo si el avión lo baja viene y si no se irá a Comodoro y volverá a Buenos Aires pero ya está digamos confirmado fijo que sí después está el presidente de la Federación de Mutual el presidente de la Federación de Cooperativas está todo el programa de fortalecimiento institucional con una mesa muy importante que reúne un montón de expositores está la subsecretaría de asociativismo que nos va a hacer un verdadero una verdadera actualización e inventario de todas las cooperativas mutuales y procesos asociativos que hay en la comarca y en la provincia que es muchísimo yo creo que nadie tiene realmente conciencia de la cantidad involucrada que hay no solamente de empresas y actividades sino de trabajadores en el ámbito de la economía social solidaria en diciembre el 17 de diciembre lo ampliamos hacemos el convenio con Madrid con Rauso con la comarca con Dolabon hasta 28 de julio 28 de julio hasta el puerto nos involucramos en el evento de mayo que es el evento nacional internacional donde va a venir gente va a venir el presidente del CIRES que es una confederación importantísima de cooperativas de la región Emilia Romagna de Italia que fueron los primeros financiistas los vamos a traer para que vean lo que aprendimos y este como es los responsables del programa Arteco que también fue otra ayuda de la cooperación internacional de transferencia tecnológica que nos dio la posibilidad de capacitarnos y van a venir gente de Andalucía de la Universidad de Sevilla nosotros trajimos ya ONG y lo que te quería contar es que en estos ocho meses porque esto empieza el 23 y termina el 20 de mayo yo quiero que la gente tenga conciencia que esto es un foro abierto continuo que va a tener un lugar específico donde va a rotar día a día todas las organizaciones cooperadoras juntas vecinales iglesias fundaciones asociaciones de colectividades extranjeras todo el tejido que hace actividad y construye la imagen de Trelew y el futuro de la ciudad tiene un lugar y tiene una dinámica junto a la universidad junto a la municipalidad junto a la provincia y junto a todas las oficinas del estado que trabajan siempre en relación ¿no es cierto? con nosotros con nuestras organizaciones para hacer un proceso de fortalecimiento que nos dé el rótulo es que nos dé posicionamiento en el ámbito nacional que nos dé visibilidad de las actividades que estamos haciendo y que nos dé nuevos canales de comunicación porque hemos habilitado un blog en internet interactivo que no solamente va a mostrar los videos va a mostrar una cámara en directo va a mostrar los posteos el chat y todo sino que vamos a estar conectados con los 18 países de habla hispana que están con la red radar conectados a través de internet más de 3.800 miembros que adhieren y siguen la red en facebook en twitter van a tener que aprender twitter van a tener que aprender facebook van a tener que aprender está perfecto porque hay que aprovechar todas las herramientas tecnológicas cada vez avanza más y te pongo una guinda al postre esto el motor el trabajo de esto a cargo de la profesora de Nadey Marcela de Nadey los alumnos de tercero y cuarto año de colegio secundario de 714 y otras no quiero dejar ninguna afuera así que no voy a hacer todo nombre están haciendo el trabajo de administración prospectiva y producción como es de todo el evento o sea son pibes re jovencitos la tienen re clara y están participando van a llevar los centros estudiantes van a meter todo esto en el evento está excelente interesante la segunda información que es muy útil dar es que todo esto se va a desarrollar en el edificio de aulas de la Universidad Patagonia de San Juan Bosco va a estar tanto la parte operativa de los talleres como las disertaciones y mesas todo concentrado y sumamente importante para nosotros que se acerque todo tipo de organizaciones y grupos formales e informales porque justamente como Amartya Sen también lo plantea ya que estamos en su casa en este momento lo que vamos a hacer nosotros es ayudar a los grupos informales a conformarse como formales a los que están en deuda con los papeles con todo vamos a ayudar a ponerse al día y a los que están al día todos los vamos a ayudar también a gestionar los proyectos entonces estos ocho meses van a ser de trabajo más que nada un pinde de trabajo le llamamos nosotros todos tienen cabida todos tienen un lugarcito todos tienen una silla para participar de este evento y lo lindo para Trelew sería que todos participemos en eso todas las colectividades que están y las empresas porque las empresas participan a través de sus departamentos de responsabilidad social empresaria ya hay algunas empresas que van a participar a través de sus empleados en este proyecto que las ciudades se construyen con lo que la gente quiere que se haga para eso tenemos que expresarnos para eso tenemos que contar que modelo de ciudad queremos nosotros tener dentro de 20 años como pueden ver a través de esta radiocámara inseta en el blog de coloreando redes ustedes podrán en esta y en varias páginas de internet seguir las alternativas de lo que estamos haciendo pueden contribuir con sus mensajes y convocatorias los reportajes y los podcast de audio que tienen que ver con el tema que estamos desarrollando de economía social solidaria desarrollo local sustentable y de prácticas de trato y comercio más justo y de prácticas y de prácticas de la práctica de la práctica